¿Te quieres hacer una batallita? Venga Pero nosotros, contra dos más Yo voy a meterme en esta batalla primero para calentar Vale, pues me voy a hacer yo también una contra bots para calentar Ah, que se ha metido un pavo ¡Ah, que se me ha metido un pavo! ¿Pero qué hace colgado? Se me ha metido un puto otaku Eh, Maza, ¿que estás batallando ya? Eh, sí, contra un puto otaku Me lo follo ¿Qué? Me lo follo, me lo follo Ostras Imagen en directo Qué hijo de puta ¿Es de underdog, Maza? Sí, y me la va a ganar el puto otaku No, te ha tocado el AVP, bro No, 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 cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ah, hijo de puta! Dos cajas, dos cajas Al otaku, al otaku, al otaku Al otaku la buena Me cago, ¿me va a ganar este tío? Que me gane el botero, que no me gane este tío Me cago en tu mano, mi puta madre Me acabo de atracar un puto random ¿Quieres hacer esa? Sí Venga, pues dale y me meto Se ha metido ¿Es underdog otra vez? Dime que no Es underdog otra vez Puta madre, es underdog ¿Bueno? ¡Hijo puta! Empezamos bien, hijo puta Hay que ganarle, Ferra, tú o yo Me da igual Vamos, el bot está fuera El bot está instlando El bote está fuera El bote está fuera Has metido una más No, no, muchas ¡Hostias! ¿Vale? Hostia, el que gane esto se hincha Lo vas a ganar Y te vas a hacer un caca, cabrón ¡Hostias! No, 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 Dios El que no quería Yo me voy sin nada 100% Estoy el segundo Estoy el segundo Dásela Me va a tocar un knife, hermanito ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Eeeeh! ¡Brasil! ¡La, la, 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 la! Bueno, no juego más cajas contigo, maza ¿Escuchió cuánto valía? ¡Suscríbete al canal! ¡Gente! Nos sacamos la M4, ¿eh? Pero ¿cómo que pobre Ferra, hijos de puta? Que me lleva a esta fama todo el día No, pero quiero gradear a la M4 Esta, esta ¿Ugradeamos así? ¿O es trolear? Y aquí no es Ya, Sergio, lo que me acaba de pasar Dime que no has perdido el cuchillo a 600 pavos Que me ha tocado a mí Me la he jugado para gradear a la M4 que quiero ¿Vale? A la Blue Phosphor Que es la que me flipa Me la he jugado a actualizar a un 80% Se me ha quedado a un pixel De que no me la diera ¡Puta madre! Hostia, casi me pega un chumbo, hijo de puta ¡Hala! ¡Hala! Esta gente Es el puto otaku de antes Es el puto otaku de antes ¿Pero este tío? ¿Quién coño es este tío? ¿Cuánto dinero tiene este tío? ¡Es Black! ¡Ah! ¡Es Black este tío! Es que como vea el otaku le meto Como vea el otaku le doy Voy a hacer una cosa Voy a hacer la última Y vamos con Ferra La última ya estoy Va a ser una Y como se meta el otaku me lo follo Que se meta Que se meta Que se meta Que se meta Me la suda Hemos ganado hoy Chavales, hemos sacado la Blue Phosphor Para que si se meta no se pueda salir Y si no lo hacemos con bots No se va a meter el otaku yo creo Chavales ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Puerta grande o enfermería? ¡Ah! ¡Claro! Porque es Underdog Tengo que meter los bots Con más Winrate 100% puerta grande o enfermería 100% ¿Vale? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostia! Oye ¿Cuánto veces ha salido la VP esta? ¡Hostia! La bonita Iggy ¿Esto cuánto ha salido? El del medio está afuera Es el de la derecha El que me preocupa Me va a pegar una hostia La caja de Poker ¡Poker! Me desuscribo Como me jodas Bueno No está mal Seguimos ganando Bueno Más o menos ganamos Vale La Freya por ahora Más o menos Nos ha salido bien Es la de Poker Va a salir Es que va a salir Todo lo peor Y va a ganar el de la derecha El bot de la derecha ¡Oh! ¡Hijo de puta! Me lo diste todo Y me lo has quitado ¡Hostia puta loco! ¡Hostia lo que sea! Lo que se acaba de llevar El bot Madre del amor hermoso Para que veáis que siempre se pierde Vale Gana el que menos cosas se lleve Vale Let's go Ok ¿Cuánto es esta batalla? ¿200 pavos? Pues aquí puede salir Aquí puede salir literalmente mierda Puede salir No puede salir un dólar Y palmar todos Esto puede ser una Bueno Eso no vale nada Eso no vale nada ¿Vale? ¿Cómo se escucha la maquinita? Dame cosas Tiene que meter esto un bombazo ahora Tiene que meter un bombazo Ay Me cago en su puta madre ¡Me cago en su puta madre! Por favor Que le salga el tercero algo Que si no es 50-50 ¡Que hijo de puta! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Cuánto me he llevado? ¡Oh no! ¡1500 pavos! ¡1500 pavos! ¡Oh Dios mío! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Reparte un poco! Bro, bro, bro Tengo ahora Maza, Maza Un momento Entre todo el inventario Y los 800 que tengo en la cuenta Creo que tengo ahora mismo 4000 euros en esta página ¿Qué dices tú? Hay un colgao Hay un colgao Haciendo una batalla De 3600 pavos ¿Qué? ¿Qué cojones? No, la vas a ganar tú Sergio, no me muffes La vas a ganar tú No No, sería Sería demasiado A mí con que no la ganen los bots Tío Maza, no Sería demasiado ganar Yo lo que no quiero Es que la ganen los bots Hostia, puede que no gane nadie aquí Es que esto Como salga un cuchillo bueno Es que te pones gordísimo Las freyas son mierda a veces No, las freyas no me rentan Creo que la Ceres es mejor Es muy cara Hostia, Maza Bueno, no es tan caro No es tan caro Calma Las dos traes la Ceres No estamos tan mal ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién gana? No, mierda Me voy Me voy Me voy Yo me voy No, no, no Aquí no sale Me voy, me voy Vamos, el bot El bot de la derecha El bot de la derecha Hijo puta Mierda ¡Holo! Maza Hostias Hostias por un pelo Como que por un pelo Pero si me ha salido un mayoneta de mil euros Correcto, correcto Tú es que no me dura nada el dinero Soy un hijo de puta Está creada, está creada ya Hostia, pues espérate Se ha metido, se ha metido un guiri, bro Vale, vale, vale Lo atacamos, voy Espérate La bandolera, la bandolera ¿Dónde está? Se ha metido un guiri Atroca, atroca Va a ganar el guiri Hostia, los guantes esos moraditos Que valen 15.000 pavos Hostia, ya, ya, ya Tranqui, son las tres las que rentan ¿Vale? Maza, estamos entre tuyo ahora, eh ¡Hala, el guiri! Hostia, como vale la fue el inyector, chaval Ya, y es fea, tío No, pero eso vp es mierda, eh Eso vp... ¡Relonita allí vale 500 pavos! Tío Por favor, que no me salga nada ¡Ferrat, tío! Estas bendecido No, las gordas son ahora Mira, mira Bueno, pero eso no vale tanto Se la va a llevar el bot, tío Se la va a llevar el bot Oye, tío No, 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 ahora mismo gano yo Gano yo por dos, eh Gano yo por dos euros Por favor, por favor, por favor Oye, me están estafando Por favor, por favor, por favor No, que me va a salir algo seguro, hermano ¡Vamos! 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 ¡Otros 1500 pavos, cabrón! ¡Hostias! 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 Pero este tío... Bueno, voy a hacer locuras Voy a por ese Karambit maza Así que... Dale, dale Sí, sí, sí Lo quiero ver, lo quiero ver Lo quiero ver ¡Le damos, por favor! ¡Pero, no! ¡Lo doy ya, animal! ¡Vamos! ¡Dos 1500 pavos Y Karambit colgados ¡Hostias! Pero, mira, esto... ¿Qué está pasando? O sea... ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡IX ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! ¡Hastaonde!